El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la creación de una unidad de antiterrorismo y una estrategia para mejorar la comunicación entre las agencias de seguridad. Será el Centro Nacional Antiterrorista, estará conformado por cerca de 20 personas que coordinarán todas las tareas en el combate al terrorismo, funcionarán las 24 horas del día y estará directamente bajo el mandato del presidente. México retrocedió dos lugares, al pasar del séptimo sitio al noveno, entre los países más atractivos para invertir en los siguientes tres años, ante la incertidumbre por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Estados Unidos, según el reporte de la inversión del mundo 2017, lo anterior de acuerdo con el reporte de las inversiones en el mundo 2017 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un informe que identifica a los países más atractivos para la inversión a nivel global. El exdirector del FBI, James Comey, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar que moderara la investigación de la agencia sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones del pasado 2016, Comey declarará este jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos que Trump le pidió lealtad y solicitó que dejara pasar las investigaciones sobre sus vínculos con Rusia.